mi gente preciosa gracias por acompañarme en un nuevo vídeo hoy vamos a preparar una receta que ha sido sugerida por muchos de ustedes ensalada de atún con plátano maduro la fusión de estos sabores quedó perfecta vamos con la preparación para esta receta vamos a utilizar dos plátanos maduros retiramos la corteza y los vamos a cortar en media luna nos va a quedar algo así en una sartén ponemos a calentar aceite y una vez que esté muy caliente ponemos a freír los platanitos los vamos a freír muy bien hasta que nos queden amarillitos y crocantitos y una vez listos los reservamos en un recipiente con papel absorbente continuando con la preparación en un bowl agregamos cebolla finamente picada y muy bien lavada si ustedes desean utilizar cebolla perla en lugar de la morada lo pueden hacer sin ningún problema otro de los ingredientes que vamos a utilizar es el pimiento verde el que va a dar ese toquecito especial a esta ensalada obviamente no nos puede faltar un poco de cilantro picado condimentamos esta ensalada con sal recuerden que el atún por lo general viene ya salado así que le agregamos un poco nada más otro de los condimentos que utilizamos es pimienta molida a una buena ensalada no le puede faltar el zumo de limón yo estoy agregando dos limones ahora sí a mezclar se ha dicho integramos todo muy bien esta ensalada tiene un aroma delicioso una vez mezclado todo dejamos reposar unos 10 minutos cuando ya haya reposado vamos a integrar 300 gramos de atún de preferencia que sean lomitos le he dejado un poco de su aceite para intensificar el sabor y darle más placer al paladar qué buena que está quedando esta ensalada también agregamos los platanitos que teníamos reservado y miren qué fácil y rápido estamos preparando esta ensalada ahora sí para ya ir terminando mezclamos todo dicen que la comida entra por los ojos y miren qué bien se ve esto ya da ganas de probar esta delicia una vez que hayamos mezclado muy bien esta ensalada está lista hecha con muy pocos ingredientes y muy rápida de preparar y ahora sí a disfrutar de esta delicia la podemos acompañar con arroz blanco con espagueti o como plato único esta ensalada va bien con todo espero que se animen y la prepare no se arrepentirán buen provecho y que dios me los bendiga siempre